Hidraflot es una tecnología de flotación por aire disuelto para la eliminación de DQO insoluble, sólidos en suspensión, grasas y aceites del agua residual que emplea un sistema innovador y muy eficaz para la mezcla de agua. Es una solución excelente para la clarificación del agua y la separación de sólidos. La unidad tiene una configuración modular y se puede transportar por carretera fácilmente. Para desestabilizar los sólidos en suspensión en estado de equilibrio, se añade un coagulante al agua a tratar y tras el mezclador estático, se añade el floculante para unir las partículas. El número de módulos puede variar entre 1 y 12, dependiendo del tipo y caudal del agua residual a tratar. La capacidad máxima de tratamiento es de 480 metros cúbicos por hora. El agua a tratar se distribuye en los canales laterales, situados en el exterior de cada módulo de flotación, y se mezcla con agua saturada. La bajada repentina de la presión favorece la formación de microburbujas que se adhieren a los flóculos. Cada módulo, en toda su longitud, actúa como una unidad de flotación independiente que aumenta el rendimiento y reduce el consumo de productos químicos. El agua a tratar fluye desde los canales al tanque donde los flóculos y microburbujas que se han formado se acumulan en capas de lodo. El agua clarificada pasa a través de la separación de las lamelas por el fondo del tanque de flotación. El agua clarificada sube a continuación hacia arriba gracias a la acción del deflector y sale por el rebosadero. La nata se produce en el tanque de saturación utilizando parte del agua clarificada. El lodo acumulado que se ha espesado en la última capa del agua se separa con un rascador de cadena y luego se recoge en una tolva desde donde se envía a su almacenamiento con la ayuda de una bomba de tornillo. Hidraflot es un proceso DAF fácil de operar y muy compacto que reduce costes significativos de inversión y operación. Comparado con sistemas convencionales, Hidraflot consigue mejor rendimiento gracias a su innovador y eficaz sistema de mezcla de agua.